Preocupados se encuentran los pescadores de la zona de construcción de la represa de Hidro Sogamoso. Señalan que las pérdidas para la pesca continúan en aumento y cerca de 90 familias se ven gravemente perjudicadas. Se han visto perjudicados debido a que el pescado se acabó, porque es que es pescado nativo de la fuente. Es el bocachico y él no se cría en estanque, él solamente se cría en la ciénega y él sube aparejado. Los pescadores señalan que no ven soluciones concretas respecto a la crisis y por ello piden a Isagen una respuesta inmediata ya sea de reubicación o de indemnización. Que se le indemnice o bien con tierrita, con casa y un cultivo productivo que sea de acuerdo a su capacidad de trabajo, a su sabiduría que es la pesca, porque se requiere que sean cultivos productivos referentes a lo de la pesca, a lo del pescado. De igual forma, para encontrar una solución inmediata, la gobernación de Santander se ofreció como garante en ese proceso de concertación.